Las preparan de tomate, ranchera, salsa verde, de chipotle y hasta de mole. Son sencillas o preparadas y en el barrio de La Huaca encontrarás una de las mejores picadas que puedes probar. El barrio de La Huaca en Veracruz fue fundado por esclavos africanos hace aproximadamente tres siglos y sin duda alguna se convirtió en una mezcla de cultura, alegría y gastronomía. En este barrio encontrarás las tradicionales picadas veracruzanas, un antojito preparado con masa de maíz, salsa, queso y cebolla que son las tradicionales y que se convirtieron durante el paso de los años en un platillo culinario incomparable. La preparación es sencilla ya que se aplana una parte de la masa para hacer una tortilla, se coloca sobre el comal para su cocción y posteriormente la orilla se pellizca para crear un ligero borde y evitar que la salsa escurra. Es de ahí de donde toma el nombre de picada veracruzana. Las picadas pueden parecer una simple tortilla pero toman forma cuando se le unta manteca, se le agrega la salsa, el queso, la cebolla que juntos crean una ola de sabores para los paladares más exigentes. ¿Sabías tú que las picadas tradicionales no llevan frijoles ni crema ni lechuga, ni siquiera pollo o chorizo? Las picadas son simplemente salsa con cebolla y queso. Las picadas son un auténtico tesoro culinario de Veracruz y en La Huaca puedes encontrar algunas de las mejores a un precio incomparable. Si te gustan preparadas les puedes agregar pollo, picadillo, bistec, huevo revuelto o estrellado. Sin duda alguna este platillo es uno de los favoritos de los veracruzanos. En el barrio de La Huaca también encontrarás empanadas de queso, pollo o picadillo preparadas o sencillas además de las tradicionales gorditas de dulce, negras o blancas. Te invitamos a visitar el barrio de La Huaca y descubrir por ti mismo el sabor y la cultura que hacen que las picadas en Veracruz sean inolvidables. Si te gustó nuestro vídeo no dudes en seguirnos y compartirlo.